Tras robarle su vehículo, el conductor de un taxi resultó con un balazo, luego de que un par de sujetos, quienes se hicieron pasar por clientes, lo amagaron con un arma de fuego para después despojarlo de su unidad, así como de sus pertenencias. De acuerdo a lo referido por la víctima a los uniformados de la policía de Tlaquepaque, fue poco después de las dos de la madrugada cuando dos hombres le hicieron la parada afuera de un supermercado ubicado en la colonia Camichines. Una vez a bordo, los ladrones le hicieron dar varias vueltas por la colonia para después amenazarlo con el arma, robarle el vehículo y luego dispararle. Aún con el balazo que dio Blanco en su glúteo derecho, el hombre de 41 años de edad arribó a bordo de un auto de plataforma hasta una gasolinera cercana, en donde fue atendido por paramédicos de Cruz Verde para después ser llevado hasta un puesto de socorros y ser valorado para recibir atención médica posterior. A la exploración del lesionado encontramos un impacto solamente entrada en zona posterior, básicamente en zona de lumbares. Ok. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna.